Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa Bit, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un vídeo de la marca Hilux, de los grabadores de la marca Hilux. El firmware, como yo puedo buscar cuyo objetivo final es poder sacar respaldo, sacar respaldo en un pendrive. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, si tienes alguna consulta me puedes escribir al WhatsApp que está en la descripción o al finalizar les voy a compartir mi número de mi WhatsApp. Primero tienes que verificar para sacar un respaldo que el grabador haya grabado o esté grabando. Este es el icono que es de color rojo que significa que está grabando, la campanita es un tipo de alarma. Nosotros ingresamos a través del patrón en el firmware de Hilux, lo primerito que me va a salir son las cámaras que es estado en vivo. Nosotros vamos a tener un menú principal y un menú secundario que no se va a modificar aunque cojamos diferentes opciones. Diferentes opciones. En buscar. En buscar va a consistir en esta función que tiene en el firmware del grabador que nosotros tenemos que poner algunos parámetros para seleccionar o que nos muestre el archivo para nosotros poder respaldar. Tenemos que llenar algunas condiciones. Esas se llaman condiciones de búsqueda que ya la vamos a ver rápidamente lo que es tiempo, cámara, tipo de archivo, etc. Es una condición de búsqueda. En programación hubiera sido un select que tú le vas a enviar algunos parámetros al firmware del grabador para que en base a estas condiciones pueda mostrarte un listado. Tenemos tiempo. En esta versión en firmware te dice hoy, ayer, varios días, cámara, tipo de archivo, búsqueda. Entonces, en tiempo podemos seleccionar ayer, dos días, tres días, cuatro días o nosotros podemos personalizar a qué día o qué rango necesitamos. En la parte derecha, si no me tengo a la personalizar, personalizar o puedo escribir. Este está constituido o formado por un calendario por una hora de inicio. Tienes que ponerlo acá. Tienes un calendario que le tienes que poner la fecha de fin y le pones la hora o acá. Por ejemplo, hubiera sido el 20 de diciembre de 12 a 3 de la tarde. Este va a listar el o los archivos que tenga almacenado. El o tenga. Nosotros también tenemos que considerar una de las condiciones es entonces seleccionar el rango de la fecha y hora de inicio, fecha y hora de fin. Ahí tenemos dos variables. La otra variable es seleccionar el o los canales que queremos ver. A través de un checkbox puedo seleccionar uno o varios canales que me interesa es sacar respaldo. En este caso, yo estoy seleccionando solamente un canal. Entonces, la cuarta sería el tipo de archivo. Si solamente quieres sacar video más audio o solamente video. La otra opción es buscar tipo de evento. Significa que es algún tipo de alarma. Detección de movimiento. Se te activa un botón de pánico. O un PIR, etc. Estado de archivo. Significa que vas a poder colocar con cualquier tipo de... Cualquier tipo de... De todos los videos te va a mostrar. Y etiqueta siempre y cuando lo hayas marcado. Para que no se te vaya a borrar. Estado del archivo. Todo bloqueado y desbloqueado. Ya vamos a ver en el video anterior. Vimos cómo poder bloquear o desbloquearlo. Todo significa que yo puedo tener un archivo. Recordemos que es un video de unas horas. Que le puedo decir que no me borre nunca. Que aunque se monte. Pierda ese día. Ese archivo no lo va a perder. A eso lo llaman bloqueado. Y le pongo buscar. Entonces pongo algunos parámetros. Fecha de inicio. Fin. Tipo de archivo. Si es bloqueado o no bloqueado. Etcétera. Le pongo es buscar. Me va a listar. Me va a listar. Y tengo dos opciones. Que puedo hacer la búsqueda. Que me muestre. A través de canal. O puede ser a través de tiempo. Yo me precato. Que los archivos vienen una hora determinada. Tiene hora de inicio. Ocha hora de fin. Me dice la fecha. 18.11. Y me dice que es desde las 12. Hasta la 1. Y aquí me dice. Desde la 1. Hasta las 9. Estos son los archivos. ¿Por qué están tan desordenados? Porque no he tenido encendido el grabador. Todo el tiempo. Entonces me va a decirme. La hora de fin. Hora de final. Y el canal. El canal. Es muy. Tienes que. Tomar en muy consideración. Ya que puedes sacar respaldo. De un canal equivocado. Canal 1. Canal 2. Canal 3. Canal 4. Etcétera. Y te está diciendo. Que el tipo de archivo. Recuerda que puede ser. Video más audio. O solamente video. Que está a la vista. Que está disponible. Y puedes tener bloqueado. O desbloqueado. Si yo veo un archivo. Que me interesa. Y lo quiero bloquear. Lo único que voy a hacer. Es presionar el icono. Y se me va a cerrar un candado. Si vas a pasar. Ya conecté el pendrive. Y quiero es exportar. Con exportar. Tú vas a poder. Es sacar. El respaldo. De ese archivo. Aquí tienes exportar. Recordemos que. Aquí me dice. Que está desbloqueado. Si yo lo presiono. Me va a bloquear el archivo. Entonces yo puedo. Y me dice. Que todos los archivos. Van a estar bloqueados. Significa que no lo vas a perder. Aquí tengo ya puesto. Un pendrive. Yo puedo crear. Una nueva carpeta. Puedo formatear. El pendrive. Para que me pase. El archivito. Nueva carpeta. Y le pongo. Aceptar. Y me va a pasar al pendrive. Y ese pendrive. Tengo que. Lo puedo guardar. Lo puedo ver. En la computadora. Dependiendo de la extensión. Puede ser DAF. Puede ser MOV. Entonces tengo que tener disponible. En el archivo. En la computadora. Ese archivo. En mi sitio web. Está en las herramientas. Para poder visualizar. Desde. En la computadora. El archivo. Le comparto. Mi número de mi whatsapp. Cualquier consulta o duda. Si está a mi alcance. Con gusto. Le podré colaborar. Nosotros nos especializamos. SCTV. Si tienes algún proyecto. Nos puedes comentar. Para desarrollarlo. Saludos.